Voy a buscar una doctora Voy a buscar una muy buena locutora Para que me toquen mis canciones en la radio Voy a cantarle a una muy buena luchadora Para que me cuide de los bajos de mi barrio Voy a buscar una muchacha provinciana Para que me haga mis gorditas y mi mole Para las crudas que me hagan mis chilaquiles Y me preparé trasladito un buen pozole Si se animan las muchachas De armadotas las que se darán conmigo No me digan, interesado Y solamente estoy un poco precadido Voy a buscar una muy buena peinadora Para que me peine a la moda en las mañanas Voy a tratar de conquistar a una frutera Para que a diario me dé uvas y manzanas Voy a buscar a la mejor diseñadora Para que me corte unos traques elegantes Voy a tratar de enamorar una joyera Para que me surta de esclavas con diamantes Voy a buscar una viejita millonaria Para que me suelte los millones rapidito Así a diario yo me voy para las playas A conquistar a las chamacas yo solito Si se animan las muchachas Que armadotas las que se darán conmigo Y no me digan, interesado Que solamente soy un poco precadido Si se animan las muchachas Que armadotas las que se darán conmigo Y no me digan, interesado Que solamente soy un poco precadido Si se animan las muchachas Que armadotas las que se darán conmigo Y no me digan, interesado Que solamente soy un poco precadido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.